¡Buenos días! Bienvenidos al canal de Vivina y la Acrylid. Hoy os traigo un producto que he comprado, está chulísimo, esta marca también me gusta mucho. Y bueno, he pedido estos 6 acrílicos, se verá por ahí el nombre, que es de Mia Secret. Es una colección súper bonita. No es una colección de primavera ni de verano, porque estos colores la verdad que no los tengo y la verdad que me tenía ganas de tenerlos. Por eso he pedido estos colores, más bien colores de invierno, porque son colores oscuros. Es el rojo, el morado, el verde, el amarillo, el azul y el negro. Bueno, es la gama Elegance. Y bueno, pues, ¿qué deciros de esta colección y de esta marca? Pues la marca Mia Secret, súper bonita, me encanta. Es una marca buenísima. Bueno, aquí están los 6 botecitos. Este es Elegance Gold, que es un... no es un amarillo, es un dorado. ¡Ah, mira! ¡Qué chulo! ¡Ay, un dorado! No tenía yo, no tengo yo dorados en acrílico. Este es Silver Ring, es un gris plateado, pues súper bonito también. Este es el Sapire, y bueno, es que no sé, yo creo que es negro, yo creo que este es negro. Sí, o un gris oscuro, o un gris oscuro o negro. Este es un marrón, que es el Mont Linn. Cada uno trae 7,39 gramos. Un cuarto de onza, es lo que suele traer. Pero bueno, también para hacer 3D está muy bien. Este es un rojo... sí, es un rojo. El Redis. Súper bonito. Este es un lila más clarito, ya tengo morados por ahí, pero bueno, este es más clarito. Y este es el Royal Puple. Bueno, súper bonito. ¿Qué deciros más de la marca? Pues nada, pues eso, que me encanta. Esta y la de Organic, me encanta. La lástima que Organic no manda a España, pero la verdad que está súper chula, chula. Bueno, también, esto por este lado, he pedido esto, que son colas de sirena. Ese es súper bonito, me encanta. Aunque ya tengo yo de estos, la verdad que es muy bonitos, con brillantitos de esos en rosa. Pero bueno, es que estos de colas de sirena, pues son súper bonitos. ¿Qué voy a deciros? Que no sepáis ya. Que es preciosa, precioso, precioso. Me encanta. De multicolores, parece un arco iris, con tantos colores. Pero bueno, son colas de sirena. Son para, bueno, pues para hacer el 3D, para los pigmentos, para la cutícula. Bueno, la verdad que son, tienen multiusos, multi formas de hacer el uso de estos, de estas colas. ¿Vale? Bueno, ya sé que el vídeo este es cortito, son poquitas cosas. Pero bueno, quería enseñároslo. Espero que os guste. Besitos a todos. Chao.